Hola, ¿cómo están todos el día de hoy? Les deseamos unas buenas noches a todos. Vayan entrando, quería compartir con ustedes uno de los consejos que sinceramente les puedo decir que transformó mi vida, me ayudó como esposo y transformó nuestro matrimonio para bien. Un día iba yo manejando hacia la casa, cansado del trabajo, como muchos de ustedes que van rumbo a casa, cansados, queriendo descansar. Y ese día Dios me reprendió y me dijo así, Freddy, ¿por qué le das las sobras a tu mujer? Y yo dije, porque yo llegaba a la casa para ser servido y para descansar, no para servir. Creo que si hay una pregunta que si tú la podrías anotar y te la haces con sinceridad, tiene el poder para transformar tu matrimonio. Evelyn, gracias. Esta es la pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para servirte a ti el día de hoy? Ahora quiero que escuchen lo siguiente. En los evangelios, el Señor Jesucristo estaba a punto de ir a la cruz, pero antes de ir a la cruz tuvieron la última cena. En la última cena, los apóstoles estaban sentados en la mesa, debatiendo, enojados, peleando. ¿Quién iba a ser el mayor? Yo voy a ser el mayor. Yo voy a ser el mayor. Yo voy a ser el mayor. En ese momento, el Señor Jesucristo se levanta de la mesa y se pone el vestuario del siervo menor. El siervo menor es quien lavaba los pies. Ahora estamos hablando en días de sandalias, en días de polvo, donde los pies de estos hombres estaban sucios, llenos de tierra. Pero el Señor Jesucristo se pone a lavar los pies de sus apóstoles y dijo así, el mayor es el que te sirve. Como yo quisiera ver hogares, especialmente hombres, que regresemos a tener un anhelo, no de ser servidos, pero de ser como Jesús, de ser como nuestro maestro. De en vez de abandonar nuestros hogares, en vez de buscar excusas, lleguemos a nuestros hogares y encontremos felicidad en servir, encontremos gozo en ser como Jesús, encontremos alegría en poder servir ese hermoso regalo que Dios nos ha dado, llamado la familia. Y entonces les cuento a ustedes que esto no me ha venido natural para mí, pero desde ese día, trato antes de que salga de mi auto, inclino mi rostro, antes de que yo abra la puerta de mi casa, oro y le digo, Señor, está a punto de entrar el mayor siervo de esta casa. Ayúdame a servir a mi esposa y a mis hijos y todos los días, todos los días hay una transformación en mi mente, en mi mente, en mi mente y digo qué puedo hacer yo para servir a él y hoy qué puedo hacer yo para servir a mis hijos hoy? Y ese pensamiento, te digo con toda sinceridad, ha transformado mi vida, porque yo no veía que yo llegaba solo a mi casa para demandar, para ser servido y mira, yo llego cansado y sírveme y pon la comida y yo me voy a ir al sofá, voy a ir a mirar la televisión y tú cuida a los niños, tú hace a la casa, tú limpia todo. Y yo estaba destruyendo el espíritu de mi esposa, era demasiado para ella. Yo te voy a decir qué podría revolucionar y transformar tu matrimonio el día de hoy, caballero y dama, que el amor y el servicio fuera recíproco. Cristo dijo, ningún hombre tiene mayor amor que dar su vida. ¿De qué manera, Freddy? En servicio. Nunca somos más como el Señor Jesucristo que cuando servimos a nuestro prójimo. Ahora, déjenme decirles esto. Como latinos, ustedes son bien trabajadores, bien trabajadores, pero muchas veces de tanto trabajo llegamos cansados y fatigados a nuestras casas y nuestras esposas, nuestros esposos reciben nuestras sobras y no reciben lo mejor de nosotros. Ese día rumbo a mi casa, Dios me reprendió a mí y me dijo, Freddy, tú debes ser el mayor siervo porque le estás dando las sobras a tu esposa y a tus hijos. Yo les quiero animar el día de hoy, que con una simple pregunta, transformes tu hogar. Si cada hombre y cada mujer no diera sus obras y dijera, ¿qué puedo hacer yo para servirte a ti el día de hoy? Esa pregunta revolucionaría, transformaría matrimonios por todo el mundo. Compartan, compartan. Vamos a bendecir a alguien con este mensaje. Rosa, gracias. Hola, hola, Salvador. Hola, hola. Miguel, gracias. José, gracias por el apoyo. Gracias a todos los que han mandado estrellas. Gracias, bendiciones a ustedes. Bendiciones. Compartan este video. Vamos a bendecir a alguien. La pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para servirte a ti? Yo, cuando abro la puerta de mi casa, me digo así. Está a punto de entrar el mayor siervo. Cristo dijo que el mayor es el siervo, no es el que es servido. Creo que muchas veces hay mucha decepción en nuestros matrimonios porque buscamos ser servidos y no buscamos servir el uno al otro. Yesenia, gracias por eso. Gracias por los comentarios. Gracias por los saludos. No sé si todos ustedes saben ya, pero estamos a dos horas, dos días y doce horas de nuestro evento global matrimonial Enamórame Otra Vez. Este sábado, febrero 13, mi esposa y yo vamos a llevar a cabo el evento global, matrimonial, completamente en vivo, virtual más grande de todo el mundo. Y tú lo puedes mirar desde la comodidad de tu casa. Les quiero invitar a todos. Si tú estás mirando esto en YouTube, te quiero invitar a ir a mi página de fredideanda.com, así como se deletrea en mi perfil, fredideanda.com. Ahí vas a encontrar toda la información. Todos ustedes en Facebook. Si tú dices, Freddy, mi matrimonio ya no tiene esperanza. Freddy, no sabemos qué hacer. Freddy, estamos desesperados. Nosotros necesitamos un milagro. Ya no sabemos si divorciarnos. Ya no sabemos si seguir juntos. Este es el evento que tú has estado esperando. Este es el evento que va a transformar tu matrimonio. Es este sábado. Qué mejor cosa de regalarnos para el Día de los Enamorados que un nuevo amor, un nuevo matrimonio. Freddy, cómo recibimos la información, cómo nos registramos en Facebook. Lo único que necesitan hacer es abrir el primer comentario. Abran los comentarios de este video y le vas a dar clic al primer comentario. El primer comentario te va a llevar a mi página. Ahí van a ver la información. El horario es así. Les voy a dar el horario así rapidito porque ya está este sábado y muchos de ustedes no sabían. Yo estoy tratando de correr la voz. El evento es este sábado. Empezamos a las 8 y media de la mañana si vives en California o Baja California. Empezamos a las 9 y media de la mañana si vives en Arizona, Colorado, Texas. 10 y media de la mañana en Honduras, en la Ciudad de México y en la Ciudad de Chicago en Estados Unidos. 11 y media de la mañana si vives en Lima, Perú, Bogotá, Colombia o en el estado de la Florida, en Miami, en todo eso. Esos son los horarios. No esperen. Nos faltan dos días, como 12 horas. Este evento va a transformar tu matrimonio. No, Freddy, mi matrimonio ya no tiene esperanza. Escuchen. Cuando él y yo fuimos a Puerto Rico el febrero pasado, dos parejas manejaron. Ya habían estado divorciadas. Escucharon una conferencia matrimonial nuestra y se volvieron a casar después. Sí hay esperanza para usted. Este evento es para todos. Es para solteros. Como para solteros, Freddy. Tú sabes que antes de que un cirujano te opere, va a la escuela. Pero muchos de nosotros no nos educamos referente a la relación terrenal más importante. No leemos libros. No tomamos consejería prematrimonial. Nos casamos y fracasamos. Y después preguntamos qué pasó. Esto es para solteros. Para que se preparen para matrimonio. Esto es para parejas comprometidas. Esto es para parejas casadas. Este sábado, el evento dura alrededor de cuatro horas. Hay recesos. Les voy a mandar notas por correo electrónico. Les voy a dar tarea y el material es muy simple. Yo no soy una persona súper inteligente. Soy una persona muy simple. Aprendo por pasitos. Y así es como a mí me gusta educar a la gente. La conferencia será súper simple. Todos la van a poder entender. La manera que Eli y yo desarrollamos los temas será muy simple para todos. Gracias, Lucero. Gracias, Rosa. A todos los que siguen mandando estrellas. Gracias por ese apoyo. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes por haber escuchado el consejo matrimonial de esta noche. Si tienes amigos que están citando, quieren ayuda matrimonial. Si tú conoces a un matrimonio, Lucero, gracias por ese apoyo. Dios te bendiga. Quiero que por favor abran los comentarios de este video y le dan clic al primer enlace, al primer comentario. Ese enlace te va a llevar directamente a mi página. Allá está toda la información, el horario, el costo. Si hay un costo, el costo es de 29 dólares, no por persona, por pareja. No, Freddy, ¿por qué cobras esto y lo demás? Primero, tengo miles de videos gratuitos en YouTube, Facebook y en mi plataforma de freddideanda.com. Tengo miles de horas de enseñanza gratuita. Sí creo que debemos invertir en nuestros matrimonios. Sí creo que la inversión de tu matrimonio vale la pena. Ahora les tengo una promesa. Si compran la entrada por 29 dólares por pareja, escuchen esto, y no te ayudamos. Escuchan el material como pareja, lo miran y no les ayudamos. Nos escribes después del evento y te reembolsamos todo tu dinero de regreso. No tienes nada que perder. También tenemos una promoción el día de hoy. Vamos a escoger una pareja del día de hoy. ¿Qué se gana, Freddy? Una pareja hoy de las registraciones de hoy se va a ganar 30 minutos de consejería en privado conmigo por una llamada de video. Así que si tú te registras el día de hoy, tal vez usted y su pareja sean los ganadores de media hora de consejería por llamada, por privado, por video. Ok, no esperen más. El evento es este sábado. Se titula Enamórame Otra Vez. Esta cosa, este evento, va a transformar tu vida para siempre. Gracias, Beatriz. ¿Tienen alguna pregunta referente al evento? Tal vez la podría contestar. Si es del evento, a ver si... ¿Cuántos de ustedes no sabían? Ah, Milena, gracias. Dios te bendiga el día de hoy. Gracias. Pongan, no sabía o sí sabía. ¿Podrían escribir eso en los comentarios el día de hoy? Hola, hola. Envolturas biogradables. Biodegrada. Hijo, esa palabra está larga para mí, para este pocho que se crió en Estados Unidos. Gracias. Sarai, gracias. Ajá. Ajá. Gracias, 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 gracias. Sairi dice, siento que a mí, Sairi, asistan al evento. No, Freddy, mi marido no quisiera asistir nada así. Escucha. Tuve otro evento en diciembre que se llama Transformación Total para tu Matrimonio. Ese evento se lo súper recomiendo. Si necesitan ayuda ya, si ya quieren empezar a recibir, ese evento también está en mi plataforma. Se llama Transformación Total para tu Matrimonio. Es como de cuatro horas, también tiene notas, tiene tarea. Excelente. El material de este sábado es completamente nuevo. Es completamente nuevo. Pero una mujer me escribió y me dijo, Freddy, yo compré el material de diciembre. Yo pensé que mi marido no iba a querer ni mirar ni 15 minutos. Dice, para mi sorpresa. Miro las cuatro horas conmigo. Tomó notas y ya estamos mirando una gran diferencia en nuestro matrimonio. Escucha lo que te voy a decir. Muchos de nosotros nunca hemos leído un libro matrimonial. Nunca hemos ido a una conferencia matrimonial. Y lo que pasa es que nos frustramos en el matrimonio porque no tenemos las herramientas. Cuando tú asistas la conferencia del sábado, te voy a dar las herramientas que tú necesitas para darle la vuelta a tu matrimonio. Por esto titulé la conferencia, Enamórame Otra Vez. Yo quiero que la meta de cada hombre sea enamorar a su esposa una vez más. Y la meta de cada esposa sea enamorar a su marido. Bueno, gracias a ustedes por venir, por darme de su tiempo. Los quiero mirar el sábado. El evento ya es en dos días y quedan como 13 horas. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias por los comentarios. So, quiero más información. Me quiero registrar, Freddy. Hombres, no le preguntes. Sorpréndela. Damas, ora, ora. Y dile, mi amor, lo único que quiero para el Día de los Enamorados es asistir a este evento matrimonial. Así que abran el comentario. Le dan clic al primer comentario y te va a llevar a nuestra página. Gracias. El día de hoy. Les amo. Les mando un abrazo. Nos miramos el sábado. Vamos a transformar matrimonios. Abran los comentarios, le dan clic al primer enlace. Nos miramos el sábado. Gracias por su tiempo. Hasta luego.